Hola, soy el Dr. Raúl Acosta del Departamento Médico de la Universidad de Lima. Ante la aparición de los primeros casos de infección respiratoria por coronavirus, el Ministerio de Salud nos ha dado las siguientes recomendaciones. Primero, evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de problemas respiratorios, tales como tos, estornudos, dolor de garganta y fiebre. Segundo, evita saludar con beso o dar la mano. Tercero, al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo. Cuarto, mantén los espacios ventilados. Quinto, evita lugares con alta concentración de personas. Y finalmente, sexto, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante 40 segundos como mínimo. La Organización Mundial de la Salud nos indica que la forma correcta de lavarse las manos es como sigue. Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos. Frótese las palmas entre sí. La palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda. Enjuáguese las manos con agua. Frótese la punta de la mano derecha contra la palma de la mano derecha. Frótese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras. Recuerda que el Departamento Médico cuenta con procedimientos para la prevención y atención que siguen las normas del Ministerio de Salud. Si tienes síntomas y te encuentras en el campus, visítanos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente o escríbenos al correo electrónico departamentomedico.ulima.edu.p El Departamento Médico de la Universidad de Lima está a tu servicio.